En el barrio Las Camelias, la comunidad ha denunciado el desbordamiento de las aguas residuales ubicado en la calle principal de este sector. Aseguran que esta problemática lleva varios años afectando a las familias que residen en este lugar. La cantarilla está tapada hace más de ocho días y se ha estado pidiendo el favor a Aguas de Barranca que por favor vengan a destaparnos esto, porque esto no nos aguantamos el olor. Lo manifestado por la comunidad es que estas aguas residuales generan malos olores y plagas afectando la salud de niños y adultos mayores que tienen que pasar por esta vía. No, eso tiene tiempo, está presentándose eso. Lo que pasa es que ellos vienen y traen el carro, lo destapan y ya, pero vuelve otra vez. Cuando hay el invierno, vuelve otra vez a taparse. Que por favor nos colaboren, que ya es hora ya de que nos vengan a destaparnos esto, porque el olor ya no lo podemos aguantar ya más. Se espera que la entidad correspondiente pueda brindar una respuesta y una solución a los ciudadanos del barrio Las Camelias. Gracias. Gracias.